Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa de la bisagra. Son las 18.50 de este viernes 31 de enero. Usted ya está viendo el título en pantalla, El Rumbo. Como es habitual, nos retrotraemos a nuestros editoriales anteriores que están todavía en nuestra página web o si no en YouTube, hace una semana hablábamos de convivencia y ejemplos. Nos referíamos, por supuesto, a los luctuosos acontecimientos que se habían dado en Villa Gesell y quizás necesitaba ejemplos en la dirigencia. De eso vamos a hablar más tarde, quizás esto de alguna forma fue dado en la sesión de la última semana en la Cámara de Diputados. También hace 15 días atrás hablábamos entre dos frentes, titulábamos este espacio entre dos frentes, el externo y el interno. Y hoy hablando de rumbos también tenemos que hablar justamente en lo exterior, en lo externo, en lo económico y en lo político. Para ello hemos convocado a tres interlocutores en sendas, entrevistas que ya están en nuestra página web. En principio, dando un marco exterior, el diálogo fue con el analista internacional, el doctor Mauro La Bombarda, con quien hicimos foco en el Brexit, que a su entender puede generar una oportunidad para la Argentina. Porque el Brexit, la bombarda lo incluye en un marco de la pulseada, una pulseada entre Estados Unidos y Gran Bretaña por convertirse en centro financiero de las inversiones financieras de China, un país que ha tomado un volumen económico que todos conocemos. Y nos decía la bombarda que en esta pulseada entre Estados Unidos y Gran Bretaña, quizás sea el momento para la Argentina de establecer una suerte de realineamiento para encontrar algunos aliados en el permanente reclamo de una negociación bilateral entre Londres y Buenos Aires por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. En lo económico, el diálogo fue con el economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Alfredo Gutiérrez Giró, quien estima que ya ha tomado cuerpo la idea entre los economistas y analistas que la negociación de la deuda externa va a ser como un punto de inicio de un rumbo definitivo en lo económico y que algunas definiciones económicas estarán seguramente sobre fines del próximo mes de febrero cuando las autoridades económicas le estén presentando en un roadshow a los acreedores las condiciones para justamente el repefilamiento de la deuda, estableciendo tasas, plazos, condiciones y periodos de gracia. Y no dejo de señalar que algo que puede comenzar a suceder la semana próxima cuando ya está terminando en esta jornada la feria judicial y se reabran los tribunales que se genere una deuda contingente por si hay presentaciones como las que ya se va a hacer por ejemplo por parte de la Defensoría del Pueblo y en particular Defensoría de la Tercera Edad y también de casos particulares por la suspensión por el momento de los ajustes previstos para marzo y junio próximo en las jubilaciones. Y en materia de política el encuentro fue con el analista político Jorge Giacobbe con quien analizamos bajo una suerte de título Todos los caminos llevan a Roma la entrevista que mantuvo en esta jornada que está terminando el presidente Alberto Fernández con el Papa y hablamos de la importancia que siempre tienen por lo menos para la dirigencia argentina ser interlocutor del sumo pontífice con sus más y con sus menos por las informaciones que hemos tenido en esta obra con algunas correcciones que se han formulado en materia de los temas tatrados en ese encuentro de esta jornada pero tampoco dejamos de señalar cuando hablábamos de convivencia como la semana pasada los hechos que se han dado en materia de violencia e inseguridad y en particular algunos hechos de las últimas jornadas algunos fue un intento el de hoy fue un hecho que terminó con la muerte de un cajero en una sucursal de Banco Nación en Isidro Casanova pero con Jorge Giacobbe coincidíamos en destacar la preocupación que puede llegar a generar que se hayan registrado hechos de esta magnitud con la participación de armas de guerra y también con Giacobbe decíamos que quizás hay quienes tienen mayor lectura o información de algunas cosas que están sucediendo y a eso responde que la siempre crítica hacia el actual oficialismo la diputada Alicia Carrió haya urgido a sus pares a votar por unanimidad la norma que se analizó la última semana o la semana que pasó y que daba facultades al ejecutivo para renegociar la deuda externa por todas estas razones a veces somos autorreferenciales pero en esta oportunidad como nunca sugerimos con tiempo y con paciencia escuchar cada una de estas tres entrevistas que hemos registrado y ya hemos dejado registrada como dijimos en nuestra página web que habla de los rumbos que se están tomando o los rumbos por tomar como dijimos en estos tres aspectos en lo externo en lo económico y en lo político hasta todos los momentos Música Música Gracias por ver el video.